Dios te dice hoy, usa tu gratitud como un arma de batalla. No te inquietes por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenta ante mí todas tus peticiones y levanta acción de gracias. Así mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 ¿Alguna vez te has puesto a pensar en todas las cosas buenas y maravillosas que Dios te ha dado? En el libro de los Salmos podemos ver que uno de los hábitos que mantenía avivada la fe del rey David era la gratitud. No se trataba de simples palabras sin sentido. Se trataba de un ejercicio consciente en el que podía recordar que a lo largo de su vida, su Padre Celestial nunca le había abandonado. Podían haberle rechazado por su pasado, por ser el menor o por su profesión. Pero su Padre Celestial siempre le sustentó y le hablaba de un futuro que nadie podía en su tiempo llegar a imaginar. Esto le llenaba de un inminente valor, tan grande que le arrancaba el temor de enfrentar leones, osos o gigantes. De esta manera, su gratitud se convertía para él en un arma de batalla que le capacitó para llegar muy alto en el cumplimiento de su propósito. Un corazón agradecido continuamente está lleno de alabanza a Dios, sobre todo ante la realidad de su amor eterno. El ser consciente es que nuestro Dios no es como nosotros, los seres humanos, que hoy amamos y mañana olvidamos, despierta en nosotros una sensación de enorme gratitud. Podemos tener la plena certeza que el amor de nuestro Dios es incondicional y dura para siempre. No importando cuántas veces le fallemos, Él continúa fiel, amándonos y dispuesto a perdonarnos y borrar de una vez y para siempre todas nuestras culpas. Entonces, frente a tal demostración de amor y bondad, ¿cómo no vamos a estar agradecidos ante un amor así? Es momento de mantenernos alertas, de no dejar escapar la oportunidad de agradecerle con plenitud de gozo por esos detalles de amor que Él nos da cada día. Quizás hoy puedas estar atravesando por una temporada de dificultad en tu vida. Pero así como lo expresó el salmista cuando dijo, El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón confía en Él, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. La verdadera evidencia de nuestra fe está en ser capaces de agradecer anticipadamente la intervención de Dios en nuestras dificultades. Ser capaces de ver lo que no es como si fuera y vivir de esa manera en completa victoria, demostrándolo en lo que hablamos y en nuestra actitud frente a la vida y sus desafíos. Completamente conscientes que no estamos solos en medio de las dificultades, que nuestro Dios está siempre a nuestro lado ayudándonos y fortaleciéndonos. Así nuestro corazón se llenará de aliento y de valor para enfrentar cualquier adversidad. Dios te dice hoy, No tengas temor si ves que los gigantes intentan levantarse en tu contra. Yo soy tu Padre Celestial y peleo por ti para que tú puedas vivir tranquilo. Solo estoy buscando un Hijo que crea que yo soy real y que soy galardonador de Aquel que me busca de todo corazón. Que pueda levantar su voz en alto, declarar la victoria y caminar sobre ella aún en medio del dolor y de las dificultades. Que reconozca que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde habito yo. El Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Levántate convencido que no hay nadie que supere mi poder y que si yo he decidido bendecirte, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo. Ten confianza en mí, descansa tranquilo, aleja de ti todo pensamiento que intente robarte la paz y el gozo y levanta tu voz en gratitud. Usa tus labios como armas de guerra, declarando que confías en mí, en mis tiempos y en mis planes, y que nadie podrá hacerte creer lo contrario. Celebra con cánticos de alegría tu victoria. Enfrenta a tus gigantes, completamente convencido que fiel es el que comenzó la obra en tu vida. No permitiré que nada te lastime o te haga desviar de mi camino. Mi mano te sostiene firme y constante. Nada podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Pues así como estuve con Moisés, prometo estar contigo. Solo debes esforzarte y ser muy valiente. Mantenerte firme cuando venga el desánimo y la tristeza. Guardar en tu corazón la certeza que la victoria ya te pertenece. Hablar, vivir y caminar con la convicción que aquello que tanto anhelas y necesitas llegará en el momento justo. Oremos. Mi buen Padre Celestial, ¿quién como tú, tan alto y tan sublime, eterno y perfecto, me acerco confiado delante de ti, sabiendo que no rechazas a quienes te buscan de todo corazón? Vengo a rendir delante de ti mi vida entera, mis sueños, mis anhelos, mis más íntimos deseos. Todo te lo entrego a ti. Estoy convencido, amado Señor, que si no hubiese sido por ti, hoy quizás ni siquiera existiría. Tú eres el autor y el que le da sentido a cada uno de mis días. Por eso, hoy levanto mi voz en total gratitud, con la plena certeza que no desprecias un corazón que reconoce que toda buena dádiva proviene de tu mano. Un corazón que confiesa que todo lo bueno, lo justo y lo eterno proviene de tu mano poderosa que nunca me suelta. Reconozco, Señor, que en ocasiones me he entregado al desánimo, me he dejado atrapar por pensamientos negativos, me he convertido en un esclavo voluntario del temor. Aun cuando sé y soy consciente que pagaste el precio por mis faltas y que me llevas de tu mano, camino a conquistar los planes que trazaste de antemano para mí. Me dejo llevar por lo que veo y por momentos olvido todo aquello que prometiste en tu palabra. Se me olvida que fui comprado a precio de sangre y que ahora soy tu hijo y coheredero con Cristo de la gracia y de la poderosa herencia que posees. Ya no necesito vivir atado a mis miedos, pues por causa de tu obra en mí, ahora gobierna en mi mente y en mi corazón una enorme gratitud y una profunda seguridad acerca del plan que tienes preparado para mí. Ya no quiero vivir para mis propios planes. Reconozco que los tuyos son mejores y más grandes. Hoy te entrego mi tendencia a querer controlarlo todo. Quiero que seas tú el que gobierne mi mente y mi corazón. Quiero hacer tus sueños realidad, pues seguro estoy que al ocuparme de tus asuntos, tú pelearás mis batallas. Declaro que en ti soy más que vencedor, establezco como mi prioridad el hacer tu voluntad. Y estoy seguro que en consecuencia a mi obediencia, tú me pondrás por cabeza y no por cola en todos los asuntos de mi vida. Abrirás caminos en medio del desierto y nunca dejarás que mi adversario se enseñoré de mí o me avergüence. Tú vas delante de mí como mi estandarte. Pongo toda mi confianza en ti, mi Señor, y no en mi propia fuerza o en mis propias estrategias. Hoy haré lo que esté en mis manos con excelencia y sé que tú harás el resto. Camino confiado y seguro, siguiendo tus pisadas. Tengo la certeza que daré en el blanco de mi propósito, porque tú lo soñaste y tú lo diseñaste. Por tanto, sabes a dónde me estás guiando. Hoy celebro con voz de júbilo la victoria anticipada a mis batallas. No importa cuánto debo esperar, seguro estoy que tú ya derrotaste mis adversarios y echaste fuera todos mis temores. Te pido con todo mi corazón, Señor, que bajo ninguna circunstancia me permitas cambiar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que proviene de meditar en ti y en tus promesas. Por la ansiedad o el desasosiego, por el temor y la tendencia de hacer las cosas a mi manera. Reconozco que las cosas no han salido bien cuando desobedezco tus mandamientos. Enséñame a obedecerte por amor, que a medida que te conozca más en la intimidad, encuentre el deleite en hacer tu voluntad. Llévame más profundo en el conocimiento de tu palabra. Muéstrame esas cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Quiero saber más de ti, de tu buen amor para conmigo. Descanso en ti, en tu paz que todo lo puede calmar. Me armo de valentía, de coraje, de alabanza y acción de gracias para que sean mis aliados en las afrentas de mi vida. Me desahogo de todo aquello que no te refleje o que te ponga en tela de juicio tu bondad para conmigo. Reprendo toda tendencia al negativismo y al pesimismo. Elijo recorrer la senda de gratitud pese a cualquier circunstancia. Elijo hablar y pensar en gratitud, actuar y vivir en gratitud, con mi mirada puesta en ti y en todos los planes que tienes para mí. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Hoy me gustaría que escribieras en los comentarios y nos contaras cuál es ese milagro que de rodillas has pedido a Dios y que ya has recibido. Por ejemplo, mi comentario sería, Pedí a Dios poder llevar el mensaje de su palabra a naciones y me dio la oportunidad de hacerlo por este medio. Rogué a Dios por sanidad en la vida de mi esposa y ya estoy viendo su respuesta. De rodillas ante Dios nos humillamos y recordamos que sólo Él es poderoso para hacer milagros en nuestra vida. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración. Pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.